Música Mis amigos andariegos y mis seguidores Pues andamos aquí en la playa Cicatela aquí en Puerto Escondido Hay muchas playas pero esta es la más Pues la más transitada, la más influencia de gente Donde hay más eventos y todo Y bueno pues decidimos Venir aquí a A grabar algo aquí en este En este lugar de esta playa Ahorita le vamos a dar para allá Para ubicar donde va a ser un evento hoy a las 6 Que es el motivo de De que ando aquí en este viaje Música Hola mis andariegos pues andamos aquí en Puerto Escondido Y bueno pues venimos a A conocer esta playa A disfrutar esta playa Aquí en En Puerto Escondido, Oaxaca Ya saben del Hinares, Nuevo León Para Para el mundo completito De los países que me ven Y toda mi raza Mi gente mexicana Pues vamos a hacer un recorrido por esta Por esta playa Acuérdense que Puerto Escondido tiene muchas playas Todas pegaditas Pero la más Concurrida Y la que siempre hay más Eventos y todo es esto Que se llama Playa Cicatela Y bueno pues aquí Aquí estamos en En este Monumento En esta escultura Y pues vamos a A compartirles por ahí Parte de esta De esta belleza de De la playa Y de Puerto Escondido Saludos Bueno pues esta es la playa Cicatela Y bueno pues vean esta Esta escultura Y estamos dándole la vuelta Como costumbre A todas Las esculturas Y monumentos Que nos encontramos En nuestros viajes Y bueno pues Pues vean todo esto Vamos a Acercarnos a la agüita No nos vamos a meter Pero he perdido nomás Las olas Las olas Las olas Bueno pues aquí Ya estamos En las orillas De esta hermosa playa Ahí comparen el video De playa abierta Con esta Obviamente aquí Es el boom Reconocido a nivel Internacional Pero Yo siento que Aquella playa O ser virgen Al menos A mi me gustó Más la otra Pero bueno Aquí es el Es lugar muy Muy turístico Muy conocido A nivel nacional Internacional Y bueno Pues vean Bueno me imagino que cuando Lleva mucha agua Tal vez tape esto No sé Desconozco si sucede Pero mientras que son Peras o son manzanas Como decimos acá En nuestro México Pues Esto es Playa Cicatela Más la otra Bueno, creo que las olas de la otra playa Están más Con más fuerza Están un poco más Más débiles Pero bueno Esto es lo que hay aquí en Playa Cicatela Aquí en Puerto Escondido Oaxaca 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 Pues esta es la playa Cicatela Por si se animan un día A venir, a conocer o a repetir Pues esto les va a recordar De que tenemos que volver a ir de nuevo Los que no han venido pueden decir Habría que ir un día Se ve muy bonita Pues Esto es lo que ofrece Esta hermosa playa Oaxaca 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 Bueno, pues aquí hay una dama Bueno, pues aquí hay una dama No puede pasar nada Con mucha actitud positiva Sabemos que ¿Cómo está la situación? Sí, sí lo sabemos Pero Pero uno es lo que anda Y no le hace daño a nadie Bueno, pues aquí vamos Caminando por la orilla de esta playa Cicatela Oaxaca bueno pues aquí estamos dándole vuelta también a toda esta digamos lo que fueran ruinas zona arqueológica mismo pero obviamente que no pero la elegancia la tiene también amigos pues andamos aquí en cicatela en la playa cicatela aquí en puerto escondido y bueno pues de linales nuevo león para el mundo aquí andamos buscando los lugarcitos bonitos hermosos de nuestro méxico y compartírselos y bueno pues aquí antes de que me corran porque esto pertenece a un restaurante antes de que me digan que me baje y que no me columpio bueno pues aquí estoy aprovechando para hacer este este intro aquí de este video de aquí de la playa cicatela pues aquí andamos amigos saludos a toda la banda mexicana y extranjera que ven mis contenidos y ven mi pues todo lo que de mis redes sociales se les agradece infinitamente lo mío es pasión nada más es puro compartir mi méxico no hay otro fin no hay otra intención de nada y bueno pues aquí aquí andamos bueno pues aquí están todos los restaurantes y todos tienen su algo que ofrecer y bueno aquí aquí la gente se sube a los columpios y se acuerda de su infancia o a lo mejor no es su infancia es su rancho que tenga ahí todavía unos columpios y bueno pues esto es parte de esta playa cicatela aquí en Puerto Escondido Oaxaca ahorita está muy tranquilo porque apenas van a ser las 12 pero me imagino que ya cuando cae el sol va a estar muy bonito y bueno pues vamos a aquí a seguir recorriendo esta hermosa playa de cicatela aquí en Puerto Escondido bueno pues nosotros vamos hasta allá es donde ven creo que es el escenario no sé creo que sí donde va a ser el evento hoy de que la gueta está en mar y pues vamos a a venir a la tarde ahorita quise venir a caminar aquí sobre el solecito aquí hace mucho calor pero más que nada para ubicar donde a qué altura decirle al taxi que que me deje ahí como a dos cuadras está la carretera entonces a fijarme más o menos ahorita voy a ir a ese escenario y luego le voy a dar para allá salir a la carretera fijarme bien para decirle al taxi déjeme a esta altura de la playa cicatela donde ya no más baja y listo bueno pues esta otra es otra parte aquí de la de la playa como le digo me dicen que o sea el tema es el siguiente o sea es una sola playa grandisísísísísima y la dividieron por nombres ¿sí? Carrizalillo y no sé cuál no sé cuál no sé cuál y esta cicatela pero me dicen que esta la de cicatela es la más concurrida donde viene más gente y todo y bueno pues o a lo mejor más espacio en el momento de repartir o o no sé desconozco desconozco pero pues vean todo todo esto vamos a acercarnos un poquito cuidando que no nos mojen los tenis porque no traemos más calzado más que estos bueno pues si se ve espectacular playa cicatela no sé si es la más grande ahora de al momento que están todas separadas o no sé o siempre han estado separadas pero hay más turismo en esta dice aquí son todos los eventos y todo y bueno pues aquí vamos a acercarnos un poquito más aquí a la gente bañándose y todo bueno pues vean todo esto y todo y todo lo que y la gente por poquito me acabo de mojar pero no me mojo pues aquí estas olas si vienen con más fuerza bueno pues si esta parte esta más más chida como dicen los huercos vean desde donde se forma de allá eso es Cicatela Puerto Escondido lugar muy recomendable para visitarlo pues vean desde allá muy lequecitos se empiezan a formar las olas pero ya ¡escribete! 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 Vean allá al fondo Desde allá se fue conformando Y cae Se ve impresionante Pues allá los amigos Arriesgándose Antes de saber mucho nadar Pero no Porque vean Le sacan Le sacan Le sacan Porque si te puede atrapar Y te puede Envolver para allá Y ya no la cuentas Tienes que tener mucha experiencia Y colmillos Y saber nadar Contra corriendo Todo ese mundo De esto es un mundo de nadar Que yo no Muy apenas me baño Bueno pues esta es Cicatela Aquí en Puerto Escondido Oaxaca por el lado de la costa, amigos. Bueno, pues, aquí vamos caminando por la orilla, por la orilla. Bueno, me cuidé tanto de que no me mojara los tenis, y por estar viendo, grabando a lo lejos, ya me mojé. Y bueno, pues, vean aquí, aquí andamos en Zicatela. Y bueno, pues, aquí. Vean aquí, al amigo, están enterrando aquí. Y bueno, pues, aquí todos ya andan aquí disfrutando. Bueno, pues, aquí hay turismo ya bañando, o sea, no sean turismo, sean de aquí de Oaxaca. Amigo, para un canal de YouTube, ¿de dónde son, mi amigo? De Oaxaca. De aquí de Oaxaca, pero de Oaxaca, ¿a qué parte? ¿Aquí de la costa? Valles Centrales. Ah, Valles Centrales. ¿Cómo se llama? ¿Sí conozco algo? ¿Cómo se llama el lugar de Valles Centrales? Santa María. Ah, Santa María. Ah, muy bien. Y luego, aquí vamos a terminar de completar a mi compadre. Compadre, ¿cómo estamos? Buenas tardes. ¿Para un canal de YouTube, mi amigo? Para un canal de YouTube, platícame un poquito. La idea es que te van a llenar completamente, ¿o qué rollo? Ah, es que lo que pasa es que... Porque es el último de la arena del mar. Ajá. ¿Y luego cuánto tiempo te van a dejar ahí ya después de que te... ¿Una hora? De lo que se puede hacer, porque está crudo. ¿Pero qué le libran nomás? ¿No van la pura cara con todo, compadre, o qué? No, no, no. ¿Eh? ¿Por eso la cara así te la dejan libre? Sí, mi amigo. ¿Quieren que se cueste? Porque está crudo. ¿Está crudo? Gracias, mi amigo, por todo lo que me dejaste. Bueno, pues esos amigos son de Valles Centrales, de aquí de Oaxaca. Este... Y bueno, pues... Dicen que tienen cuatro horas completándolo, pero que todavía no completan. ¿Es cierto, compadre? Que desde hace cuatro horas empezaron a llenarlo y que todavía... Ya verás. Claro, amigos, pues aquí hay unos amigos de... De Oaxaca. Y bueno, pues aquí... Aquí andamos nosotros recorriendo... Parte de... De este lugar aquí en... En... Ciccateca... En... Puerto Escondido. Y bueno, vamos a ver el escenario donde ahorita... Bueno, mejor dicho, hoy a las seis de la tarde va... Va a ser lo de la gelaguerza del mar. Y bueno, pues... Oye, compadre, pero no estamos... O sea, calza grande, calza grande, mi compadre, ¿o qué? O sea, calza grande, mi compadre, ¿o qué? ¡Ora, mía! Compadre, ese señor que te lo han visto en algún lado, porque mira... Le están dando el... ¿Sí? ¿Sí? Y se preocupan por ponerle más. Es señal que... Que... Cómo nos manejamos acá en Oaxaca, acá en México. Y bueno, pues... Este... Creo que la... La arena... La arena le provoca erección, o no sé qué es lo que... Lo que ocasiona, pero este... Bueno, pues vean aquí. Este... Compadre, ¿y no va con o sin? ¿Así va nomás, o qué? ¿Va con o sin? O sea... ¿No lleva circuncisión así, tal cual es, o qué? Bueno, pues realmente... Está muy... Muchas que río. Pues aquí vamos, amigos, de regreso. Ya nos dijeron a qué horas... El recorrido, de dónde sale, a qué horas y todo. Ahorita platiqué muy chido con unos amigos músicos. Los acabo de hacer amigos. Que son precisamente los que van a participar en la glaguetza del mar. Entonces... Pues vamos a... ¿Qué dicen? Vamos, dice la señora. Vamos a salir del Ladoquín. Entonces... Pues vamos a ubicar el Ladoquín para no batallar. Y bueno, pues vean. Vean... Vean la hermosa playa... Cicateca... De... Puerto Escondido. A veces me olvida el nombre, Cicateca, Cicateca. Pero bueno... Es la misma, es la misma cuando estamos hablando de... De esta hermosa playa. Y bueno... Vamos a confirmar aquí cuál es el Ladoquín. Para venir a lo seguro. No sé si se refiere a los... A los escalones esos. Pero bueno... Esta es la playa. Y aquí vamos nosotros caminando. Bueno, pues aquí estamos llegando a otra área donde... Ya es más familiar. O sea, todas las familias. Digámoslo así, menos... Menos bravas las... Las... Las olas. ¿Sí? Si ustedes... Ustedes observan estas olas... Comparadas con las que acaban de ver ahorita en el... En el... En este mismo video... Está menos fuerte. Entonces... Por eso aquí están todas las familias con todos los... Los niños. Las olas son cortitas y están a la orilla. Y hay menos... Menos riesgo. ¿Sí? Y aquí entonces... Vean aquí. Y bueno... El amor, el amor, el amor también existe. Y bueno... Yo creo que mi compadre vino solo y... Y para... Le va a decir a su dama que... Que se acordó de ella. Nada, no es cierto. Estoy bromeando. Y bueno... Pues vean aquí todo el... Todo el ambiente de familia. Todos los niños bañándose aquí en la orilla. Porque como les digo... Porque es muy leve. Las olas no son tan bravas. Son más... Más tranquilas. Bueno... Pues aquí estamos llegando... Le llaman el lugar el adoquín. Pero porque es un andador de allá. Y ese andador adoquín. Yo esperaba ver aquí los adoquines. Aquí dije... Como referencia. Pero no. Le llaman adoquín por ese motivo. Y aquí a las cinco piezas... El recorrido de las delegaciones. Entonces... Aquí vean los pescadores. Aquí están haciendo su obra. Hay un... Un concurso de pez vela. No sé si ellos vayan a participar. No sé. O andan participando. Pero bueno. Vean todas estas... Gente que... ¿Qué anda ahí? Pues quiero pensar... Que si andan participando en ese concurso. O no lo sé. Ahorita preguntamos. ¿Un corre conmigo a salir a ir? Bueno, pues me están diciendo que... Pregunté que si todos estos barcos andan ahí en el concurso. Del pez vela. Pero me dice el joven que... Que no, que unos sí y otros no. Entonces... A lo mejor no son los que dan el... El recorrido. Y bueno. Pero aquí es un ambiente muy padre. Muy... Muy familia. Y bueno pues... Vean todo. Toda esta maravilla de... De playa cicatela. Aquí en Puerto Escondido. Oaxaca. Es la más... La más... Que siempre tiene más gente. Más comparado con todas las demás. Es donde se hacen todos los eventos. La mayor parte. Pero bueno. Esto es lo que... Lo que estamos viendo aquí en estos momentos. Como digo. Ahí van todos los barcos. Pero o sea. Uno sí andan participando en... En agarrar el... El primer premio que es un millón trescientos. Algo así. Entonces... Realmente sí. Y aparte de la pasión que tienes por... Por pescar y todo. Y que... Ves que es uno grande y que te lleves el premio. Pues... A nadie le va a caer mal. Y bueno pues... Aquí. La gente con su cervecita. La restaurant de playa. Pues aquí. Y como les digo. Aquí hay mucha gente porque... Las olas no llegan tanto. Prácticamente no llegan. Entonces... Sí está muy... Muy cómodo estar. Y bueno pues también... También encontramos... Los que quieren descansar. Y que quieren quemarse. Para llegar bien bronceados a la escuela. O al trabajo. O a su casa. Bueno pues esto es Cicatela mis amigos.